Los mejores jugadores de nuestro país en microfútbol como John Pinilla, William Estupiñán, Camilo Gómez y John Celis, entre otros, harán presencia este sábado cuando jueguen un partido amistoso con Motilones FDS. Con miras a seguir proyectando el fútbol de salón, pues, se quiso desde tiempo atrás y en compañía con el alcalde, el doctor Jesús Antonio Sánchez, pues, hacer un partido de exhibición con la Selección Colombia. Se nos dio la oportunidad con ellos gracias a la gran colaboración de Pinilla y Celis. Entonces, este sábado, pues, se dio prácticamente su sueño realidad y ¿con quién lo vamos a hacer? Precisamente con el equipo Motilones Ocaña. ¿Por qué? Porque es nuestro equipo profesional y también vamos a mirar unas figuras que vienen a acompañar al equipo. Entonces, estamos invitando a toda la afición ocañera, a toda la gente que nos ha venido acompañando todo este tiempo, que vengan al Coliseo y se deleiten del mejor fútbol de salón y más cuando son los campeones mundiales. La intención es observar jugadores para que integren el equipo profesional en la siguiente temporada. Para el próximo año, usted sabe que seguimos con la gente de Ocaña. Creo que la gente de Ocaña, al muchacho ocañero, hay que darle tiempo. Por eso estamos haciendo estos torneos. También el proyecto con miras a que Ocaña tenga fútbol de salón profesional femenino. Estamos trabajando sobre ese tema. Vamos a hacer un convenio con Cúcuta para que nos presten la ficha y poder tener acá en Ocaña equipo profesional femenino, pero un equipo reforzado porque estamos hablando de un torneo profesional. Entonces, lo mismo seguimos con el equipo de Ocaña, con el equipo profesional. Estamos tratando de acoplar un equipo competitivo, un equipo que la gente de Ocaña se sienta bien, que venga al Coliseo y salga contenta porque el equipo ganó. Entonces, desde ahorita estamos armando ese equipo. Por supuesto, el sábado vamos a ver algunas figuras, algunos prospectos de personas que vienen a acompañar al equipo. Lo vamos a mirar cómo juegan para ver si tomar la decisión el año entrante de tenerlos en el equipo. Con miras a eso vamos a hacer los partidos y no va a ser únicamente el partido de la selección. Estamos programando un partido del mes entrante en octubre con la selección de Venezuela. Vamos a seguir hasta diciembre haciendo partidos acá en el Coliseo. ¿Por qué? Porque sabe que necesitamos proyectar el fútbol de salón y estamos haciendo de esa manera. Yo compré el equipo prácticamente, la ficha prácticamente a finales de febrero. No tuve oportunidad, no tuve chance de armar un buen equipo. Prácticamente los muchachos que me recomendaron no dieron la talla, no dieron la expectativa que nosotros queríamos, pero los muchachos de Ocaña aprendieron mucho. Ya prácticamente yo terminé jugando con gente o cañera a pesar de los resultados y me siento orgulloso y me siento contento por todo lo que ha pasado porque es una experiencia. El año entrante vamos a trabar las cosas de otra manera. Estamos comenzando desde ahorita. Desde ahorita se está comenzando buscando patrocinios, buscando muchachos que nos den la talla, que no nos vayamos a equivocar. Entonces, ¿para qué? Para hacer una buena presentación. Que el norte de Santander somos la cara del departamento, somos la cara del oriente colombiano. Entonces, necesitamos tener un muy buen representativo y que nos dé la oportunidad de estar peleando lugares en la tabla y por qué no llegar a la final. Entonces, con miras eso estamos trabajando, Gabriel. El encuentro también es una preparación para el próximo año cuando Ocaña nuevamente participe en el Torneo Nacional de Microfútbol Copa Postobón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!